bueno mi gente una vez más aquí estamos me surgió un problemita con la máquina de cepillar pulata o rectificar la rosca de coger la altura la tapa se me barrió y vamos a resolver el problema vamos a ver cómo lo trabajamos paso a paso para que tú aprendas pero no te olvides de ver el vídeo hasta el final y suscribirte vamos a darle mire mi gente esta rosca se barrió y se me cayó la pieza y miren esto mire lo que pasó aquí mira se vino con todo y el hilo a mire esto parece que lo habían trabajado antes e hicieron un mal trabajo al señor vamos a ver cómo resolvemos este problema miren esto vamos a trabajarlo mire mi gente lo primero que tengo que hacer es sacarle el alambre del tornillo para verificar a ver si lo puedo usar el tornillo y trabajar el área de allá arreglar la rosca y seguimos bregando no nos podemos detener vamos a hacerlo vamos a sacar el alambre y vamos a agregar voy a retirar el alambre para ver si pues la que hacemos le damos vuelta a la misma swing de vela de la ley de la del hilo y así lo voy a retirar sin dañar la rosca y cualquier cosa pues si tengo que repararla con day la arreglo y así yo puedo mire mi gente puedo retirarla de la pieza ya la retiré de la pieza pero hay que trabajarla con un day porque tiene un poquito de defecto la rosquita vamos a trabajar la horita con un day vamos a primero a resolver el problema de la rosca en la máquina ya como pueden ver les saqué el alambre miren esto mira cómo vino esa máquina esa máquina yo no puedo creerle esto me vino con un incel ya trabajaba ahí cuando realmente eso tiene que ser una rosca de fábrica original pero seguimos trabajando mi gente bueno mi gente voy a trabajar con un kit de 8 1 25 que es la rosca el casquillo que 8 1 25 le voy a instalar y estas son las herramientas que se utilizan 8 x 1.25 como pueden ver 8 x 1.25 este es el introductor el tab de hacer rosca la barrena que es 250 y el avellanao vamos a trabajarlo bueno mi gente el primer paso que nosotros tenemos que hacer para cuando vamos a hacer una rosca es barrenar lo utilizar la barrena correcta en este caso yo voy a usar una barrena 250 que la que se utiliza para hacer este rosca 8 x 1 25 vamos a trabajarlo ya esté roto había sido trabajado voy a tratar a ver si la barrena se va suave quiere decir que no es necesaria no tengo que barrenarlo porque vi que le habían puesto un alambre vamos a ver gente este roto está oversa está grande que voy a hacer ahora pues voy a trabajarlo con el tap mi gente como pudieron ver ese roto este lo habían trabajado antes yo no sé de verla eso lo habían metido con un alambre allí lo voy a trabajar con el tap para limpiar la rosca que tiene para instalar un casquillo este la paso número 2 cuando vayas a hacer un trabajo va este pasar el tap que sea la medida correcta este de oversize 8 1 25 vamos a trabajar con gente lo voy a colocar voy a limpiar la rosca vamos a darle con la chicharra porque así va más libre es mucho más fácil acuérdense que ese es el siempre el segundo paso es hacerle la rosca luego de haberlo barrenado pero en este caso como ya esto está oversize ya tenía un alambre y lo que estoy limpiando la rosca ya la limpie vamos a retirarla y retirando la para ver cómo está es limpia la rosca voy a hacer el avellanao para colocarle el casquillo ahí bueno mi gente el tercer paso es utilizar esta barrina que es como plana que es para hacer el avellanao avellanao es para hacerle un asiento al casquillo como puedes ver esto es un asiento y esto tiene que quedar escondido nada hacer el tercer paso sigue aprendiendo vamos a darle y ya hicimos el avellanao mi gente mi gente ya hice el avellanao mira para que es el avellanao este es el casquillo pero la posición que habla pero mostrándote ves como queda escondida el asiento que te digo cuando la coloque como va vas a ver que va a quedar en la base seguimos trabajando mi gente cuarto y último paso del introductor que eso lo había mostrado que 8 1 25 el casquillo 8 1 25 que hacemos colocamos un poquito de líquido para que para que enjoque ese casquillo bien lo enroscamos en la pieza roscamos quiere mi gente lo enroscamos que hacemos le colocamos un poquito de pega un toque esto hay que darle mucho porque esto es un casquillito un toquecito de pega y lo vamos a instalar cuarto paso no te olvides hacemos lo colocamos un toque vamos a llevarlo hasta que rompe el fondo y eso queda de show mire mi gente miren cómo quedó eso cuando tú haces el en los trabajos paso a paso correctamente estos son los trabajos que tú puedes ver realizado un trabajo profesional mi gente miren esto miren flat que no moleste y ahora vamos a limpiar el tornillo para instalar la base ya termine con el trabajo del casquillo esos fueron los cuatro pasos pero ahora cuando te pase que el tornillo se barrió o sea el párrago tornillo se barrió si tienes un da y esto se le conoce como un da y de limpiar rosca macho que vamos a hacer 8 1 25 vamos a limpiar la rosca macho lo colocamos colocamos la herramienta y empezamos a darle vuelta el llave allen utiliza la llave allen en esta posición y le vas a dar mira mi gente le vas a dar le vas a dar le vas a dar y qué hace limpiando la rosca por si se le quedó una partícula o si un hilito éste se afectó con esto lo podemos reparar bella y soltó qué hago retrocedo ya necesito eso se cayó y mire mire mi gente mire mi gente ya reparamos el tornillo vieron ya lo reparamos miren qué hago vamos a instalarlo para que tú veas que funciona cómo quedó eso colocamos la base colocamos la base mire que mira mira el tornillo como de josca mire 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 nítido que hacemos pues vamos a instalar la base y ya un trabajo pulminado una reparación completa pongo el tornillo damos la base mi gente y no nos quedamos como dice moja por ahí a pie no nos quedamos seguimos trabajando mire miren cómo entra eso miren cómo entra eso y ajustamos para que tú veas cómo ajusta sabes que no es y ajustamos mi gente un trabajo pulminado paso a paso las herramientas correctas una vez más dan y más chincho espero que te haya gustado el vídeo espero que lo haya visto al final suscríbete al canal felicidades dios te indica mucho y éxito y